Con brigadas de trabajadores y equipos pesados, se procedió a la limpieza de dicha cañada a la que en tiempo de precipitaciones se desborda. Camiones de escombros y malezas eran extraídos para permitir la libre circulación del agua en casos de torrenciales aguaceros. Por otro lado, se supo de la paralización de los trabajos de un badén que el cabildo construye en la calle Canelamota, esquina del canal. Se dijo que el alcalde Santos Ramírez, al supervisar la obra y notar que no se construía con la calidad que había ordenado, ordenó que la obra fuera paralizada. Las varillas que le habían colocado al badén, el alcalde las retiró porque supuestamente los trabajos no correspondían con lo programado. Por el momento, se observa en el lugar un amplio vacío que se ha llenado de agua y que presenta un peligro para los transeúntes. Se dijo que en horas de la noche se han originado accidentes en los que han salido lesionados conductores. Por su parte, este señor, residente de la zona, demandó que la obra sea terminada lo antes posible. La obra sea terminada lo antes posible.